Pablo es fundador y director de Global Ed, que es una empresa dedicada a la educación en México. En un momento nos platicará al respecto. Tiene un MBA por la A.B. Freeman School of Business de la Universidad de Tulane. Además estudió el programa de alta dirección en el PADE y es ingeniero industrial por la Panamericana. Muchas gracias, Pablo. La gente dice que el problema es la educación, ¿no le quiero hacer al respecto? ¿O qué está haciendo todo al respecto? Y ese gusanito o esa pregunta es la que siempre, yo decía de caray, pues hay que hacer algo. Y empezamos con este tema. Esa empresa se llama, o la aprende, no sé si la tenéis que ver. Lo que hacemos ahí, lo que hacemos ahí es, enseñamos una plataforma tecnológica, todo es online, en la parte de prepa y secundaria, preparamos a los trabajadores, le vendemos a la empresa, le vamos con la empresa, le decimos, oye, este tiempo es... Estos 27 millones equivalen más o menos a un 30 y pocos por ciento de todos los trabajadores de este país, empleados de este país. Entonces, pues en promedio, una empresa tiene de cada 1.000, tiene 300 y pico de trabajadores que no tienen en tu rato. Entonces, pues vamos con ellos, obviamente segmentando, oye, empresas más arriba de 100,000 empleados, sobre 250, hemos ido viviendo por regiones, cuándo es donde hay más empresas, y obviamente hay que hacerlo para agarrar volumen primero. Y decimos, oye, pues te vendo este curso que va a preparar a tus trabajadores para lograr su título de certificado secundario, o de preparatoria, y este, incluso tú vas a ganar un empleado muy leal, pero además vas a ganar probablemente algo que no sabes, que es de esos 300 empleados, imagínate tu empresario, que así bajita la mano el 10 por ciento, o sea, 30, te des cuenta que tienen capacidad para más. Acabas de encontrar 30 mandos intermedios que no tenías idea, y que igual llevan trabajando contigo 10, 15, 20 años, y ellos los tienes sentados ahí poniendo ladrillos, o moviendo palanquitas, y ganando el salario mínimo. Pero realmente si logramos que cada uno encuentre sus talentos, y los aplique, y esos sean los que pongan servicio a la sociedad, va a ser un mejor servicio a la sociedad, y va a ser más, claro. Entonces, esa filosofía es la que estamos buscando, aplicar, desarrollar en todos los deberes nuevos, y de ahí viene la misión, ¿qué tan difícil o fácil se iniciara un negocio aquí en México? Digo, bueno, yo creo que las cosas, las cosas se dan, muchas veces hay gente que dice que se alinean los actos, hay cosas que van pasando, y que te van llevando a tomar decisiones, y a decir, oye, si es el momento de hacerlo, no es el momento de hacerlo, que intuitivamente todos lo hacemos, no necesariamente con un cálculo perfecto, y qué bueno, porque si no, no seríamos personas. O sea, al final, el tema de emprender, yo creo que es algo más relacionado con las ganas de cambiar, cambiar algo, ¿no? Lo que sea, el emprendimiento para mí es las ganas de mejorar algo, de hacer algo por alguna industria, por algún cliente, por algún sector, ¿no? O sea, ese es el emprendimiento. La trascendencia, ya lo decía yo, ¿no? Si yo no veo, si yo creo que el dinero es lo más importante en el mundo, pues por supuesto que jamás voy a ser un empresario absolutamente responsable. O sea, si yo, para mí, lo más importante es mi casa, mi coche, mi casa, la segunda casa, el viaje, lo material, el dinero, pues entonces, por más que le quieran vender a uno la idea que ser socialmente responsable es bueno, no lo de vender, porque trae sus valores equivocadamente jerarquizados. Entonces, cuando sabemos que hay algo más allá que el dinero que vale, de entrada es uno, pero también la familia, y también los demás, y también el país, o sea, cuando ya vemos que hay que dejar más de lo que uno se lleva a esto, bueno, al final no vamos a llevar nada, pues sí podemos dejar nunca. Y eso es lo que hace los que digan, yo sí me aviento y espero, también rezo mucho para que salga bien, pero esperemos que esto así funcione. ¿Qué retos has encontrado para poder capacitar a estas personas que sigan estudiando y motivarlas? Porque es gente que desde muy pequeña prefirió trabajar y empezar a ganar dinero que seguir estudiando. El reto más importante que nos hemos encontrado con, o de la dificultad más grande es el mismo empresario, ¿no? Porque el empresario muchas veces, te digo, no es tu caso, pero es el primer reto que nos encontramos es, ¿yo por qué los tengo que buscar? ¿Por qué no fueron a la escuela? ¿Por eso ganan lo que ganan? ¿No? Esa es un poquito la actitud de muchos empresarios desgraciadamente. Entonces, ese es el primer, o uno de los grandes retos que tenemos que aumentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!